Hola, buenas tardes. 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 Gracias. Hola, buenas tardes. 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 No tiene nada que ver. Don Dionisio es de un pueblo extraordinario de él, es una buena relación. En este México mío tenemos relación con los años 10 y 10 y 10 años a correr, que trata de los bebés. Con la medida magisteria del día 17, la relación con ellos ya cambió. Pero simplemente hace su dicho para activar tu casa. Escribimos un libro una vez para conmemorar el 50 aniversario que ahora no hay miedo, he sido 30 años profesor de la colegia, y lo escribí, granto y negro sobre granto. En mi vida ha habido dos personas que me han influido mucho. Primero, don Gabriel Ruiz, que fue el maestro, que dijo que este chaval puede valer para estudiar, le facilitó a mi padre la solitud de la recta, le rellenó la recta, porque mi padre leía y recibía lo justo, y fue el que dijo que este puede estudiar, puede valer, y luego tiene la suerte de conocer antes. Que ustedes, el chef de Gómez cuando éramos críos, y sobre todo, sobre todo, y esto así que es impagable, en la casa de Gómez, que dice que ustedes, muchas gracias. Por ser más de la hora. Aplausos. 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 A ver, yo he estado pensando, bueno, algo que no me decimos y ya sabes lo que al final he decidido por mi profesión, yo acaso creo que ha decidido nuestros pimientos. Cuando se construye una casa, los niños ayudaron a hacerlo, hay un buen cimiento en las manos, pero es un gran edificio que todavía hoy día sigue en pie y el mal está habitado de todo eso. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. 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 Gracias.